A 4.600 metros sobre el nivel del mar, en los parajes altos del distrito de Chiara, en la provincia de Huamanga, Ayacucho, el esfuerzo de las comunidades y el Ministerio de Agricultura rinden frutos. Con la construcción de 15 cochas a cargo de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, en adelante estos pequeños productores tendrán suficiente agua, podrán aumentar sus cultivos y mejorar sus condiciones de vida. Nuestra necesidad siempre ha sido lo que es el recurso hídrico. No hay agricultura, no hay ganadería sin el recurso hídrico. Entonces yo sé que mediante este proyecto todo esto se va a hacer realidad. Actualmente, por la escasez del recurso hídrico, cientos de familias apenas pueden subsistir. A la falta de agua se suman los efectos de las heladas, que destruyen sus chacras y reducen la producción. Señor, si te vayas a dichiar en la zona de la ciudad, ¿verdad? No hay ningún problema. Si te vayas a dichiar en el primer piso, yo soy un chaco que la vida, Digo, si te vayas a dichiar en el segundo piso, n'estable en la zona de la zona de la ciudad, ¿verdad? que a los padres se dan más bien. Si no nos han hecho nada, el que nos han hecho siempre. Si no nos han hecho nada, no nos han hecho nada. Por favor, lo que nos han hecho es que los padres de los padres no nos han hecho nada. Pero por favor, no nos han hecho nada más. No nos han hecho nada. Las cochas, construidas por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, aportan 450.000 metros cúbicos de agua que serán usados por las comunidades de Chupasalta, Aguapuquio y Cochabamba. La intervención de Sierra Azul en esta parte de Ayacucho considera limpiar un viejo canal e instalar allí una manguera de dos pulgadas que permitirá llevar el agua desde las hochas hasta esas comunidades, beneficiando 640 familias de pequeños productores agropecuarios. Además de lo productivo, la siembra y cosecha de agua tiene un valor ecosistémico que convierte estos parajes en un paraíso para aves locales y migratorias y al ganado que pasa en las alturas. El paisaje es hermoso. Chiara tiene las cochas del cielo. Gobierno del Perú. El Perú primero. 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 Gracias.